El aviso plasmado en mi muro es un aviso de servicio educativo a las familias, especialmente a los que necesiten el apoyo de un servicio bimodal. Bueno, no está implementado a nivel institucional aún, pero yo creo que es importante a las familias que comiencen ya a compenetrarse con lo que es todo el cambio, este desafío que se viene en la educación. Y nosotros, los docentes, yo en particular con mi grupo de alumnos, ya estamos implementando también el servicio online. Es obvio que esto ya no se puede decir que no, sino que hay que involucrarse y hay que tratar de hacer de la mejor manera posible. La experiencia docente realmente va a ser un cambio con respecto a todos estos desafíos que se está presentando, que nos demanda obviamente la pandemia a nivel mundial, en una educación del siglo XXI. Yo creería que todas las familias tendrían que utilizar las herramientas tecnológicas, tanto celulares como las computadoras, como para hacer un autoperfeccionamiento, una autoeducación, y poder ayudar a su familia, a sus hijos, desde las casas. Y nosotros, los docentes, como facilitadores de la educación, tenemos que flexionarnos de la mejor manera posible y la mejor perfección del docente en la experiencia. Hay que involucrarse, no hay que tener miedo, y bueno, y este servicio partió de la necesidad de, viendo las familias, la necesidad de que el docente los ayude vía online, y por supuesto, como decimos, la enseñanza bimodal, a través de internet, presencial, la computadora y el celular. El contexto es amplio, todos los cambios que se están viendo, y nosotros, en base a este contexto, debemos adaptarnos y debemos seguir adelante. Es un desafío muy grande para la docencia, todo lo que viene. Se viene y se queda, ¿eh? Esto no es para hoy, para mañana, no es una experiencia, bueno, lo hago, me perfecciono y ya está. Sino que pienso, como sé que esto viene para quedarse, modalidad nueva, debemos implementar nuevas metodologías, y sobre las cosas no tener miedo. Yo tengo un alumno, justamente ayer fue la clase presencial, todo lo que se dialoga, todo lo que se incentiva a este alumno presencial, se lleva a la práctica, por ejemplo, a la práctica hoy virtual, ¿sí? El incentivo lo tiene que tener en claro el docente, ¿sí? Lo que vos provocás. Y mantener, es una educación muy compleja, obvio, mantener en el alumno realmente despierto el interés. El docente en sí debe ser la luz del momento, debe estar atento a todas las actitudes del alumno en ese momento presencial. Y todo lo presencial que se vive, todo lo presencial que se induce, que se incentiva a aplicar después a través de lo virtual. Tengo alumnos que respondieron al anuncio que puse, y este alumno es un alumno de una escuela pública, pero trabajó ya facturando como monotribuista en un sector privado, ¿sí? Las experiencias son muy lindas, realmente son muy factibles, es acorde al contexto, y se están dando de la mejor manera posible. Y nota el logro, se nota. Inclusive el chico tenía problemas de narración, re-narración, tenía problemas de escritura, el manejo de grafías y fonema, y vimos un gran avance. La actividad en sí requiere relacionar el precio con el tiempo dedicado, y esto depende de la familia.